Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos al capítulo 25 de Last of Us, parteros. Estamos exactamente donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. 24-09. El 24-25 estará por aquí, ¿no? Sí. Me he quitado un poco los auriculares ahora, porque las voces esas de fondo que se oyen pensé que era... Una pintada rara. ¿Eso es que hay luciérnagas? Pensé que era aquí, y es el eco de Lev. Al menos que yo reconozca. Bueno, cabe destacar que cuando terminemos la serie voy a hacer un vídeo sobre mi opinión sobre el juego y sobre la historia. ¿Qué? ¿Qué crees que traban? No lo sé. El objetivo era reconstruir la sociedad. Hay muchas formas de intentar eso. Vale, esta está buscando luciérnagas, ¿no? Que está en Santa Bárbara, entiendo. Falta uno. Ahí está. ¡Joder! ¿Cómo le ha trinchado, hijo? Vale. Todo en calma. Quizás... Oh, saciador. ¡Felicido! ¡Felicido! Vale, se necesita Daga Vale, vale, que estoy acostumbrada a Ellie Que Ellie sí que los puede matar porque tiene cuchillo Ellie sí puede matarlos porque tiene cuchillo Pero esta si no tiene Daga no puede Me había venido yo arriba Si nos quedáramos sin pistas ¿Qué te gustaría hacer? No lo sé Irme de aquí Recordemos que Ellie ha ido en busca de esta Ahora No se ha rendido así como así Solo hay océano Lo que no me gusta es la pobre Dina Que está preocupada por ella Y la ha dejado allí con el chiquillo y toda la fe Buena pregunta Pobre Dina Bueno, 24 minutos ¿Qué quieres cenar esta noche? ¿Ves? Es que estás como su madre Tenemos las langostas que cogí ayer Joder, langostas Sigue metidas en un cubo Es verdad Genial Y nos quedan unas cuantas fresas Si encontramos luciérnagas Lo celebraremos con fresas Joder, comen mejor que yo esto Guay Nos consolaremos con fresas Guay 24, 29 Muy lejos Muy lejos Me la he pasado Es la 24, 25 La que buscamos Con lo cual tiene que estar Si las numeraciones es como en España Tiene que estar como es impar En la misma En el mismo lado Que es esta No veo ningún número Sí En España las calles A un lado de la carretera Imagínate Una calle Con una carretera en medio Pues tenéis Los números pares Y al otro lado Los impares Esto parece abandonado Como todo lo demás Ya, tío A seguir No es lo que he cogido No me lo he marcado Constance 24, 25 Este es el sitio Vale Vale, pero Aquí no hay nada Aún No lo sabemos No hay fiso de arriba Yo creo que sí ¿No? Vale O sea, en esta casa Tiene que haber algo ¿No? Algo relacionado Con los luciérnagas Que es lo que hemos venido A encontrar Han pintado el interior Para que parezca exterior Pero Las plantas No son así A ver Cuéntame una Parece como Una versión infantil Y onírica Del exterior En el viejo mundo Era normal Decorar así Las habitaciones De los niños Mi padre Me pintó Una jungla De colores A Yara Le encantaría Pobre Yara Seguro que sí Pobrecita Cerrada Igual ¿Hay otro acceso? ¿Siendo positivo? Intento aportar Tú siempre aportas Oh Otro acceso ¿Uno tengo una ventana? Coño ¿Cómo que nada? ¿De verdad? ¿Nada? Imposible Nada Y me llevo ahí Una munición buena Vale Hasta la puerta Que está cerrada Abrimos Vale Ya Yo si salgo Por esta ventana Pues nada Imposible Te ha dicho Eso es que hay algo Tío Techo Paredes No, no No me marca nada Qué cosa más rara ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lev mejor vámonos? No, espera ¿Dónde está? Niño ¿Tienes algo? Te he encontrado Ahí va Sansón Voila ¿Hola? Joder, santo búnker Hace tiempo que no viene nadie aquí Por desgracia Estoy de acuerdo contigo Si ya le había dicho esta a Owen Que lo de Santa Bárbara Que era una mentira No está mal el barracón La verdad Que era una mentira y tal O sea que no era verdad ¿Para qué va ella? Eso es que mucho no le creería Ah, mira Este tipo de acumulador de agua Existe en el Tal cual El mismo diseño En el Animal Crossing Así como dato Qué guay A ver aquí Estuvieron bastante tiempo Sí Eso Eso es la ducha ¿No? Sí Vale, hay una radio ahí Déjame Investigar Tenían electricidad Vamos a ver Vale, voy a ver lo otro Parece energía solar ¿Esta frecuencia está en uso? ¿Esto es...? ¿Ves la señal de llamada? ¿Qué? ¿Una qué? Una lista de cifras y letras Mierda Al habla Abby De Santa Bárbara ¿Alguien me oye? A la espera ¿No hay nadie ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias ¿Esta frecuencia está en uso? Al habla Abby De Santa Bárbara ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es lo que se llama? No sé ¿Alguien me oye? ¿Hola? Esta frecuencia está en uso Al habla Abby De Santa Bárbara Hola 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 Todos muertos Esta frecuencia está en uso Hola Yo soy Abby De Santa Bárbara ¿Alguien puede oírme? Si alguien puede oírme Que responda Por favor Responda Hola Abby Te oímos con claridad ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425 De esto Teníamos una pista Sobre una base Pero no hay nadie Buscamos luciérnagas Soy Sí, luciérnaga ¿Dónde estabais? Era parte del puesto De Salt Lake ¿Quién estaba al mando? El doctor Anderson Era mi padre Menuda sorpresa Pues Sacamos a todos De las estaciones satélite Y los trajimos a la base ¿Cuántos estáis ahí? Somos Cerca de 200 Cada mes vienen más Tenías razón Pues seréis dos más ¿Cómo llegamos ahí? Id a Isla Catalina Luego al edificio De la cúpula de Avalon Os veremos Vale Vale Hasta pronto Cambio corto Aquí os esperamos Que tengáis suerte A vida de Santa Bárbara Cambio corto Qué raro, ¿no? Venga, volvamos al velero Volvamos al velero Que es allí Donde va a ir Eli Bueno Vale Tenía razón Ah... ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué me hace repetir Las cosas cuando me equivoco? Porque me hace sentir mejor Porque me hace sentir mejor Y porque no pasa casi nunca Por qué me hace biết Que me hace sentir mejor Porque me hace sentir mejor Que me hace sentir mejor Uh... ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡No la mates! ¡Mátala! ¡Ven aquí! No, no son lobos. Deja que te vea. ¿Vamos? Espera, aquí haces. Para, para. ¡Joder, tío! Son estos, los de la calavera. A por el cariño. ¡No lo toquéis! ¡Que lo dejéis en paz, joder! ¡Joder! Buena captura, ¿eh? Vale, o sea, Ellie va a llegar al velero y ellos no van a estar. ¡Cabuen! Ahí la tienes. Buscándoles. ¿A dónde fuiste desde aquí? Constance 2425. Tiene que ser ahí. Bueno, vamos, por fin. Controlando a Ellie de nuevo. ¿Cómo habrá llegado hasta la calle desde aquí? ¡Costrapando! Esto promete. Vale, por aquí, nada. Por aquí. No, tampoco. No puedo ver. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Molotovets, Molotovets, me gusta jugar con Ellie, bueno ya os lo comentaré en el vídeo de análisis que haga, pero lo que es la parte de gameplay con Abby se me hace demasiado extensa, yo la hubiese cortado y hubiese metido más partes de Ellie, pero bueno, no hubiese quitado la experiencia de jugar con Abby, obviamente, porque es uno de los puntos más importantes para mi entender el giro de la historia, pero no lo hubiese hecho tan largo, nosotros queríamos obviamente jugar con Ellie, que es la trota, tiene que haber algo por aquí que yo pueda usar, ya tío, es que te pones a vivir en este barco y cualquiera te encuentra aquí, ¿Puedo ir por aquí? No Claro, es que te pones a venir por aquí y llega un punto que dices, vale, ¿por dónde subo? Porque por aquí no hay nada, ya lo hemos visto, no entiendo qué se da, por aquí tampoco, tenemos que subir por aquí, ah, vale, vale, tenemos que hacer un Uncharted aquí, vale, me ha costado, pero por aquí me he dado cuenta, ¿por qué por aquí puedo? No, es para abajo y por aquí, bueno, sabemos que Abby no va a venir, la tienen capturada, Ah, bueno, por aquí no he ido, ¿aquí hay algo? Sí, un palo, ¿tengo algo? No, no tengo nada, pues palo será bienvenido, oh, mira, escaleras más bien puestas ya, por aquí no tiene salida, salida, por aquí, cuando tenemos tantos recursos y tal es que alguien o algo nos va a aparecer, vale, 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 vale Y ahora, Meseta Bluf. Estoy aquí y Santa Bárbara creo que está por ahí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si me tiro por aquí estará muy alto. No, 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 no. No, 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 no. Vale ¿Cómo está esto, hijo? Vamos a ver Uh, banco de trabajo A ver si hay piezas por aquí Que pueda usar En el banco de trabajo Vale Vamos al banco de trabajo A ver si podemos mejorar algo Sí Me falta de esta la estabilidad Y de esta el telemetro Vale Y no puedo mejorar nada más No os pira Uh, lo que había aquí Fábricate unas flechis Hombre Vale Yo creo que esto está ya Suficientemente Luteado Está por aquí, ¿no? Ah, ¿dónde estoy? Tiene que haber alguna calle Vale, para el otro lado será Este es el patio trasero Tiene que ser para el otro lado Joder, casi me dejo esto Vale Y casi me dejo esto Otro también Por eso tenía que haber piezas No creo que pueda mejorar nada Voy a intentarlo No, no puedo mejorar nada Vale Acabo de ver unas escaleras Por las cuales no se puede subir Pero ahí hay un cacho Vale Vale, se puede salir por ahí Por la puerta no se puede salir Vale Ahí hay unas tijeras No sé si por detrás Esta habitación No sé si la he looteado Me quiere sonar O no No sé ¿Y esto? No puedo entrar por aquí No puedo comprar esto Ahí tampoco Vale Me he tirado hacia aquí abajo Tiene que haber una salida Vale, vale Joder Vale La cuesta de Santa Bárbara Constance 24-25 Vamos a ver si hay algo En este camión ¿Qué juegan a eso? Mira, mira, mira Mira todo lo que había aquí Claro ¿Cuántas piezas tengo ahora? 48 Seguro que ahora puedo mejorar algo Entonces voy a volver a entrar Al banco de trabajo este Por el boquete Voy a volver a entrar a la casa Al banco de trabajo A ver si puedo mejorar algún arma Con esas piezas adicionales Que hemos conseguido ¿Dónde está el banco de trabajo? Aquí Digo que sí ¿Veis? Vamos a aprovecharlo, ¿no? Cadencia de fuego Esto nada Esto lo tengo Vale Muy bien Ahora sí que sí Nos tiramos Seguramente Tiene que estar ahí abajo Creo que puedo salir por ahí ¿Por aquí abajo no puedo ir? No Eh, vale Va a arranco Esto no tiene mucho sentido Pero bueno Vamos a ver Donde nos marca La pista Hostia Que ahora no puedo subir No, loco Ah, ahora Si me manda ir para atrás ¿Eh? No lo entiendo Yo creo que se ha bugueado Y me reconoce como que estoy dentro De la casa O algo No entiendo Esta parte Si dentro hay un patio Si no puedo rodear la casa O sí Y me he despistado No sé, tío No, solo puedo entrar Dentro de la casa Sí, pero por aquí no puedo pasar, ¿no? Eh, ¿y esto no lo había encontrado yo? ¿No estaba aquí? Sí La mesa de billar Y eso No lo entiendo, chicos Eh, de verdad Media hora, tío Pero es que no sé No sé por dónde salir Nada Voy a ir para abajo, tío O sea Voy a continuar hacia abajo Y además tengo que ir hacia allá Pues era por aquí, ¿no? Si no Si no, esto no estaría dibujado O sea, no estaría hecho Tengo que poder venir por aquí Si no, no me dejarían pasar Me refiero Porque por aquí puedo bajar No, 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 no No, no, no ¡Imposible! ¡Joder! ¡Muere, puta! He dejado aquí 370 balas. ¿Veis? Era un bug eso. Ese indicador estaba mal. Descaradamente. ¡Escua! ¡No me pones la puta! ¡Ah! ¡Joder! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es por qué! ¡Joder! Joder Es una trampa para Mierda Joder Es una trampa para los infectados Yo creo De estos De los de las calaveras Javi Javi Te encontré Te encontré Javi Es una convida Esta zorra está jodida Joder Habrá suerte si dura un mes Oye Podemos decir que ya hemos acabado por hoy Si Tu baja eso Pongamos las trampa En serio Marece la pena el viaje de vuelta No es que Joder ¿Te ha mordido? No No, no, estoy bien Sí, bien Joder ¿Algo gracioso? Parece que te has cagado ¿Qué has dicho? Qué putada Ha cogido el cuchillo del suelo Venga Vamos Levanta No necesitas No, tío Esta está jodida Vamos Por favor ¿Qué hace gracia? ¿Es gracioso? ¿En serio? ¡Mierda! 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 ¡Dios! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Joder! ¡Mierda! Espera Espera ¿Has dicho a Abby? Buscas a Abby, ¿verdad? Oye Cogimos una Abby hace un par de meses ¿Hace un par de meses? Una tía fuerte Sí Rubia ¿Y qué brazos? Iba con Un chaval flaco Con cortes en la boca Mira la cara de Ellie, tío Sí, es ella Si me sueltas Te digo dónde está Llegarás a ella antes de infectarte del todo La ha mordido Sigue Está en una celda del campamento ¿Dónde es eso? Ve por ahí hasta la vía del tren Y llegarás a un complejo Se encuentran en el edificio alto y redondo Te lo juro Está apañada, ¿eh? Vale, ahora ya me cuadra más todo Lo de las salpicaduras en la cara y eso Es decir, no hemos terminado el juego Vías hasta el complejo Edificio alto y redondo Vías hasta el complejo El alto y redondo Estoy jodida, ¿eh? Se lo ha cosido Está aquí Apunta a la celda ¡No voy a volver! ¿Una pistola? ¡Tiene pistola! ¡No voy a volver! ¡Mucha mierda! ¡Muerda! He sacado una pistola Di que rastrea en la zona Que no se hayan escapado más Y cuidado con los infectados Sí Como descubra que alguien le ha ayudado ¡Se va a enterar! ¡Joder! Una pena Llevaba un tiempo muy raro Es la tercera vez este mes Hay que poner a más gente en la puerta Los de la puerta Tienen que hacer su trabajo A explorar ¿Cuándo estoy de la puerta? Quiero asegurarme de que estaba sola ¡Vamos, chicas! ¡Cierra el pico! ¡Vaya estampito! ¿Cómo no está ahí? Sí, con el otro Si le pego un tiro con el subfusil silenciado Hostia, no se oye Vale ¿Dónde están los demás? Vale El trofeo de antes es el de conseguir todas las armas ¿Vale? Ya las hemos conseguido Nos faltaba este Ahí hay uno Subfusil silenciado Bien Bien Vale Vale O sea, munición de risco Vamos avanzando ¿Qué hay más? He visto uno ahí caminando Ah, tienen perros también Qué bien ¿Has visto algo? ¿Eh? ¿Eh? Uh, los bailes Vas a morir Sí, mira Como morí Vale Son muchos Sí Tengo que encontrarla Antes de que la maten Hombre Hombre, si la llevan ahí teniendo muchos meses No creo yo que de repente la vayan a matar Pero bueno Vamos a recoger suministros Ahí hay algo Uy, qué bien Mira Pues sabéis lo que os digo Que me voy a tirar un botiquín Y voy a romper Muy bien Esa musiquilla de tensión ¡Vamos! 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 y bueno chicos pues no va a ser el capítulo final porque lo vamos a dejar aquí, vale con este primer plano de Ellie en plan, con la cara bueno, la cara, el cuerpo bien ensangrentado de todas sus pechorías vale, en su búsqueda de venganza final vamos a dejar aquí el capítulo 25, vale chicos y espero de verdad que os haya gustado este capitulazo a mi, la verdad es que me ha gustado, vale yo pensé que iba a dejarla escapar, pero al final va detrás de ella, así que bueno es como una como, 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 no sé como decirlo como redimirse el alma si os ha gustado, si es así solo si es así, sabéis de sobra lo que toca dadle un buen me gusta a este vídeo, suscribíos al canal si aún no lo estáis y yo os esperaré como siempre, como no en el próximo capítulo un saludo a todos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.